¿Cuál de los siguientes metabolitos no es estable en orina y requiere la adición previa de conservantes al recipiente de recogida? Os quise poner un montón de ellos, pero realmente es que hay un montón de ellos que se pueden añadir para conservantes en el recipiente de orina. Pero no esto es justo. El que no es estable y que requiere añadir los conservantes entre todos estos son las catecolaminas, que se deben de recoger con ácido clorhídrico y mantener la orina refrigerada.